¿Qué tal? Estamos en la segunda parte de este ciclo de ficciones de lo real. La semana pasada vimos un documental griego, porque los dos que vamos a ver son griegos, de Eudocracia. Hoy vamos a ver Catastroica. Y ustedes se preguntarán, ¿de dónde viene esa palabra? Y Catástrofe, hiperestroica. ¿Se acuerdan lo que pasó con la disolución de la Unión Soviética y esa apertura hacia los mercados? Estaba la otra palabra, glasnost, la transparencia. Perestroica fue la apertura económica. Vamos a ver lo que implica apertura económica en este documental. Pero no solamente con lo que pasó en la Unión Soviética. Vamos a ver diferentes procesos de apertura económica y de privatización que se dieron en varios países y las consecuencias. ¿Cómo se pudo dar el proceso en la Unión Soviética? ¿Cómo pudieron regalar, rematar algunas empresas públicas? Los vamos a escuchar al sociólogo ruso Boris Kagarlitsky, entrañable persona que escribió varios libros al respecto. También los hemos comentado alguna vez en la radio y en la televisión. Hemos conversado con él también en más de una oportunidad en las calles de Moscú, preguntándole cómo podían haber rematado a estas empresas gigantescas. Y Kagarlitsky lo decía, lo decía también Buzgalin. También regalaron empresas por centavos. Pero para hacerlo tuvieron que generar consenso. Claro, en la Unión Soviética uno podía decir, esto es muy fácil, se deshacen de todo lo que era el Estado, porque los que vivían ahí consideraban que todo aquello que pertenecía al Estado era nefasto, no servía y que había que privatizar. Al modelo de lo que se hizo paralelamente en los 90 en América Latina, pero con una particularidad. En América Latina se construyó un consenso diferente. Primero se necesitaron dictaduras. La dictadura de Chile en 1973 y la dictadura argentina en 1976 fueron fundamentales para este proceso. Primero se tuvo que aplastar a los movimientos que podían resistir un proceso de privatización. Y después vinieron las privatizaciones siguiendo aquella famosa escuela de Chicago. Y lo hizo Pinochet, por supuesto. Cuando Pinochet privatizó las empresas públicas no hubo un debate, se hizo por decreto. Ahora bien, ¿cómo en los 90 se hizo de manera diferente? ¿Cómo se pudo lograr por consenso? Porque se convenció a través de la intervención de los medios de comunicación que todo aquello que era estatal no servía y que había que privatizar absolutamente todo. Y vaya que los medios de comunicación jugaron un rol central en la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, en Francia, en América Latina y también en Grecia. Por eso Catastroica nace en Grecia, pero toma las experiencias de otros países. Les propongo que compartamos ahora Catastroica. Después vamos a hacer algunas reflexiones al respecto. ¿Qué nos deja este ciclo? Este ciclo que estuvimos viendo, nacido en Grecia, pero que en realidad mira hacia el mundo. Tras dos años de rescate, los gobiernos amantes de la austeridad elevan la deuda soberana de 115% del Producto Bruto Interno al 160%. Uno de cada dos trabajadores jóvenes está sin empleo. Otros miles se migran o deben vivir con 500 euros al mes. Las tasas de suicidio aumentan un 20%, mientras los sin techo en Atenas superan los 20.000. La Constitución es eludida. Banqueros y antiguos sostenedores de la Junta Militar ocupan posiciones clave en el aparato del Estado. Todo está listo entonces para el último acto de la tragedia. Y la venta total de Grecia. Bar kalau la mañanaRIquez. Bar Hocahfu. Bar放 un enormeullo. Barco. Barrocho. Gracias por ver el video Gracias por ver el video e intenta implementarlo en Rusia ¡Gracias! En la Unión Soviética era una especie de pinzas entre el FMI y el Banco Mundial y en ese momento creo que Summers era el jefe del Banco Mundial y decía las leyes de la economía son como las leyes de la ingeniería las mismas reglas funcionan en todas partes esa fue la arrogancia de la época el Departamento de Estado financió a través de la Universidad de Harvard un pequeño grupo de economistas y abogados para gestionar esa transición para los rusos La transición incluye el más grande experimento de privatización en la historia de la humanidad un experimento que conducirá a una nación al desastre absoluto Por uno o dos millones de dólares podías comprar una empresa cuyas construcciones de acero eran tan costosas que podían costar cientos de millones o billones de dólares Por ejemplo, grandes fábricas en los Urales Siberia, Rusia Central ex-empresas militares empresas químicas empresas siderúrgicas En el centro de Moscú se encuentra el Hotel Central un hermoso edificio del siglo XIX se vendería por el equivalente en rublos de mil dólares Fuimos allí en el vestíbulo había un enorme candelabro del siglo XIX y pedimos a un especialista cuánto pagaría por eso si le fuera ofrecido Lo miró y dijo mil doscientos dólares puedo pagar ahora Era totalmente catastrófico en Rusia totalmente duro millones de personas conocieron la pobreza extrema Tenían hambre y sobrevivían gracias a sus jardines La esperanza de vida de los rusos disminuyó una década La explosión de sida de la prostitución infantil fue la matanza de una nación La venta de un país planeada en Occidente e implementada por oligarcas rusos no podría haber tenido lugar sin coartar las libertades democráticas La privatización brutal era una de las razones por la cual la oposición empezó a luchar y por la cual Yeltsin y los oligarcas la recién aparecida burguesía y los burócratas empezaron a luchar contra el parlamento Las reglas del juego deben cambiar Tras el mini golpe de estado de 1993 contra el parlamento Yeltsin se siente presto para acelerar la privatización Estoy absolutamente convencido que la privatización en 1994 no hubiera sido técnicamente posible sin el golpe de estado de 1993 Este proceso fue llamado catastroica La catástroica en Rusia es usualmente presentada como una excepción en la historia de la privatización masiva De hecho fue justamente un ejemplo extremo de cómo el remate total de los bienes de la nación es incompatible con la democracia ya sea política o económica Las políticas neoliberales de privatización la desregulación y los recortes a los gastos sociales a menudo acompañados por aumentos a los gastos militares Esas políticas se impusieron bajo dictaduras Los primeros laboratorios del neoliberalismo no tenían nada que ver con la democracia La práctica del remate a precio vil viene junto a los vientos neoliberales que soplan por primera vez en la Universidad de Chicago Profesores como Friedrich von Hayek y Milton Friedman buscan un laboratorio en el que experimentar el así llamado mercado libre y la intervención estatal mínima Pero dado que ningún gobierno democrático aceptó implementar sus ideas se enfocaron al Chile de Pinochet y de allí a la Turquía del general Hebren Hay una interesante comunicación entre Friedrich von Hayek y Margaret Thatcher que cito en la doctrina del shock Friedrich von Hayek dice Acabo de regresar de Chile Es maravilloso lo que Pinochet ha hecho y describe ese fantástico experimento de neoliberalismo y dice Creo que debes hacer lo mismo Hayek fue mentor de Margaret Thatcher Ella le respondió en modo estricto y dijo Esas políticas son incompatibles con la democracia constitucional Margaret Thatcher hallará finalmente el modo de llevar la privatización neoliberal a Europa Occidental Para ello harían falta dos guerras y la limitación de las libertades democráticas Lo que salvó la carrera política de Thatcher lo que obtuvo su reelección fue la guerra de las Malvinas dijo Ganamos la guerra en el extranjero Ahora tenemos que ganar la guerra en el interior Y la guerra en el interior era una guerra contra los sindicatos Se refería explícitamente a los mineros De manera extraordinariamente violenta el gobierno de Thatcher redujo al sindicato Se trataba de uno de los más violentos ataques contra los sindicatos en el mundo occidental La Gran Bretaña de Thatcher es un típico caso de cómo el incumplimiento de las leyes laborales y la violación de los derechos de los trabajadores coincidieron con el aumento de las medidas represivas El más característico ejemplo es que según la ley británica cuando más de cuatro personas se manifiestan frente a un lugar de trabajo la protesta puede ser prohibida porque podría afectar la moral de quienes trabajan allí El neoliberalismo que promete menor control del Estado demanda un fuerte mecanismo estatal a fin de poder ser implementado Nunca debemos olvidar que el neoliberalismo es una ideología No quiero desecharlo Cuando hablo de ideología me refiero a que nunca o muy raramente he seguido en la política real Por ejemplo Reagan el primer neoliberal en el poder ¿Saben ustedes que la máquina estatal explotó bajo Reagan? Es claro que el neoliberalismo puede funcionar solo a través de un muy fuerte papel regulador del Estado La cuestión no debe ser estos pseudo problemas cuánta regulación por el Estado o capital sino quién hará todo esto Un sistema de empresa privada no significa un sistema de empresa libre significa que lo controla alguien que ustedes no han elegido La idea es un picnic de buitres Los dictadores sedientos de sangre y la política de shock de Thatcher tienen fecha de vencimiento Nuevos medios deben entonces encontrarse para infligir privatizaciones masivas Empezó sin democracia Empezó con la dictadura impuesta con la fuerza bruta con la tortura y el miedo Cuando empezó la era democrática en la década de los 80 se necesitaba otro mecanismo para tener los países en línea y ese mecanismo era la deuda Instituciones tales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de Comercio jugaron un rol de conducción en el remate de países enteros La Unión Europea vino a continuación Los paquetes de emergencia con el FMI han permitido por primera vez a la Unión Europea abogar por las privatizaciones Técnicamente según el tratado no debería hacerlo pero es parte de la Troika que impuso las condiciones en Grecia en Portugal y ha escrito claramente en esos documentos que la condición es la privatización Las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional y los grandes bancos de los Estados Unidos y de Europa son la entrega total de los derechos ciudadanos Nadie privatiza o desregula a no ser que haya un martillo sobre la cabeza como ahora en Grecia en España en Italia donde hay una tremenda presión sobre el gobierno debido a la desesperada situación financiera La deuda se convierte en la excusa para empujar a Grecia a su liquidación Sin embargo una vez más un pequeño obstáculo que superar la democracia Ha sido uno de esos momentos cuando las máscaras se caen completamente El sistema del mercado está en guerra con la democracia El proyecto es decir a la gente que pueden votar pero va a ser un concurso de popularidad El llamado Banco Central Independiente es un mecanismo para decir que los políticos no pueden tocar nuestros juguetes La Unión Europea y las élites financieras griegas llegan al punto de nombrar a un exdirector del Banco Central como primer ministro de Grecia Tomando el gobierno de Papandreu Lucas Papademus designa ejecutivos bancarios como Gekas Ardobelis de Eurobank en el gabinete del primer ministro Las relaciones entre poder político y económico se tornan un negocio interbancario Una anulación directa de la democracia La idea es juegas con la democracia pero cuando las cosas se ponen serias los expertos deben tomar cargo no tenemos tiempo de jugar estos juegos Grecia se perfila como una nación de niños a los que debemos quitar las llaves del automóvil Y es terriblemente grave lo que ocurre en Grecia aquí nació la democracia y el sistema financiero internacional pretende que aquí muera la democracia Yo creo que el término científico es junta tenemos un grupo de políticos encabezado por un banquero quien es responsable en alto grado de la quiebra de Grecia es la junta de un banquero con no más legitimidad que la de la junta de 1967 El gobierno de Papademos es solo un paso hacia el control financiero de Grecia La Unión Europea sin embargo envía muchos más supervisores al país Los habitantes de Florida dieron su soberanía en gran medida a Washington D.C. pero a cambio pueden decidir lo que Washington D.C. va a hacer porque envían representantes y senadores a Washington D.C. creo que debemos asumir un compromiso en esa dirección no a una en que un procónsul alemán viene a Atenas y dirige la política fiscal griega se pone la cuestión de la legitimidad democrática al extremo El procónsul alemán es Horst Reichenbach Arriba a Grecia a la cabeza de un ejército de tecnócratas Es seguido por muchos empleados de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional que son designados al frente de los principales ministerios La task force es por así decirlo el vehículo para introducir a los estados miembros al FMI al OSD y otros en el cuadro Nos encontramos entonces en un periodo neocolonial en el que los centros financieros y políticos internacionales imponen políticas no solo en África o América Latina sino también en Europa y eso se vuelve parte inherente de la organización del capitalismo vengan hola 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 ustedes son un experimento para toda la Europa una nueva forma autoritaria que aunque permanece superficialmente democrática como hemos visto en Grecia en Italia y veremos en otros lugares también se está poniendo a prueba el control del país por parte de intereses financieros foráneos y griegos es logrado mayormente mediante dos acuerdos de préstamo el objetivo es imponer las condiciones del prestamista y convertir el trabajo en esclavitud las relaciones laborales retornan al siglo XIX a fin de que estas regulaciones sean aprobadas hace falta otro golpe uno parlamentario esta vez el primer acuerdo de préstamo nunca llegó al parlamento para su ratificación lo que es claramente anticonstitucional el segundo fue presentado tres veces como borrador los prestamistas estaban obviamente pidiendo cambios y necesitaban una preaprobación de este borrador es obvio que nuestros dirigentes políticos no intentan cumplir la constitución sino las órdenes políticas que reciben del exterior cualquiera que se atreve a hablar de golpe y a cuestionar las políticas del gobierno y la troika es caracterizado como populista esto es imprudente es un insulto usted habla de golpe porque el gobierno que fue electo por una vasta mayoría pidió que una ley fuera votada con urgencia usted debe disculparse por este insulto a las instituciones usted es partidario de la Grecia del naufragio la Grecia de la pobreza la Grecia de la humillación usted y todos los que son como usted el terrorismo ideológico escala los grandes medios extorsionan a los ciudadanos diciendo que si no aceptan los acuerdos de crédito las góndolas de los supermercados quedarán pronto vacías y el país volverá a la edad de piedra habrá caos Grecia se volverá un país del tercer mundo habrá inclusive cupones de racionamiento habiendo hecho a un lado la democracia el gobierno se prepara a rematar los bienes públicos arrancan con una receta probada convirtiendo a los empleados públicos en chivos expiatorios de la crisis hay una especie de ideología que el sector público funciona peor que el sector privado pero los datos empíricos no son tan fuertes y por lo general el sector público y el sector privado funcionan bastante parecido el gobierno griego miente al decir que desconoce el número de empleados públicos y luego resulta que son un millón se oculta el hecho de que el tamaño y los sueldos promedio del sector público no sobrepasan la media europea los defectos de la administración pública son bien conocidos pero son usualmente las élites financieras nutridas por el estado las primeras en acusar al sector público tras preparar a la opinión pública para el remate la única pieza restante es el mecanismo para realizarlo todos los ojos giran hacia Trojan la compañía alemana que transformó la décima potencia industrial en un catálogo de compras de 510 páginas eurosal el eurosalón en una sala de 250 metros cuadrados late el corazón del ministerio de finanzas alemán para algunos el corazón de la eurozona la sala tiene su propia oscura historia sinónimo de la maldición del estado alemán moderno aquí es donde los oficiales de lutzwaffe planearon su estrategia para el bombardeo de las ciudades europeas después de la guerra el ejército soviético instaló aquí su cuartel general en tanto que fue en esta misma sala que la primera constitución de la república democrática alemana fue firmada el monstruo arquitectónico que construyó Goering como el mayor bloc constructivo de Europa aloja hoy a la mayor empresa industrial de aquel periodo remate del patrimonio público de Alemania oriental un desastroso experimento que terminó en millones de trabajadores desempleados y una base industrial destruida en el área históricamente es un evento trágico porque la idea de Troyhand derivó de varios movimientos de la república democrática alemana cuando el pueblo de Alemania oriental comprendió que la reunificación era en efecto una adquisición por parte de la Alemania occidental Troyhand ya era un estado dentro de un estado en Berlín a fin de que el monstruo burocrático funcionara utilizaba equipamiento y redes de las fuerzas armadas de Alemania oriental Troyhand se transformaba en un ejército de ocupación económica comenzó a trabajar cuando Alemania oriental típicamente existía pero estaba influenciada básicamente por políticos y ejecutivos occidentales y por tiburones económicos tenían un eslogan popular de Troyhand NHA que significa no hay alternativa y el retrato de Thatcher colgaba en muchas oficinas Troyhand posee 8000 compañías 40.000 fábricas y 4 millones de kilómetros cuadrados de tierras cultivables y bosques y lo más importante tiene en sus manos la fortuna de 4 millones y medio de trabajadores y entonces el saqueo comienza hasta 10 o 15 empresas incluso los fines de semana eran privatizadas este era por supuesto el verdadero dilema que traería consigo caos y fraude personas sin respaldo financiero alguno aparecían para comprar empresas no tenían ni un centavo pero participaban en remates tomaban el dinero de las compañías pagaban sus cuentas y las disolvían hay innumerables ejemplos un montón de compañías quebraron de los 4.5 millones de trabajadores solo quedaron un millón y medio de empleos los criterios de la privatización no eran siempre financieros muchas decisiones eran tomadas en despachos políticos y muchas empresas eran cerradas para no amenazar a sus competidoras en Alemania occidental las compañías de Troy han tenían valor se decía que eran problemáticas algunas de ellas de hecho lo eran pero otras eran competitivas frente a las empresas occidentales y exportaban sus productos hacia el sector oeste había acusaciones de que los partidos políticos eran subordinados para favorecer ciertas privatizaciones en Villaferrode había una fábrica de potasa cáustica que es importante para la actividad industrial había fábricas así tanto en el este como en el oeste pero la influencia de BASF era muy grande y como monopolio esta compañía no quería ninguna competencia por tanto aunque había inversores interesados en ellas las fábricas debían ser destruidas el conteo de víctimas del accionar de trojan es aterrador el producto bruto interno en áreas de alemania oriental se contrajo en un 30% mientras el desempleo trepó de 0 al 20% pero lo más importante aún tras vender un país entero trojan logró con éxito presentar miles de millones en pérdidas trojan creó una deuda de 300.000 millones y una ganancia de 60.000 millones pero esperábamos conseguir 600.000 millones existe existe un montón de deuda restante aún adeudada al fondo correspondiente este fondo no está incluido en el presupuesto nacional no puede considerarse un modelo pues muchas empresas fueron destruidas con una deuda de 250.000 millones no puede ser un modelo para otros países sin embargo el presidente del eurogrupo jankloj janker presentó a trojan como un modelo para grecia he notado con satisfacción que grecia quiere establecer un fondo de privatización un mes más tarde se crea el fondo helénico de desarrollo de activos la trojan griega se aloja en un edificio detrás del antiguo parlamento los tres partidos que respaldan las medidas de austeridad comparten la administración de la organización este es el profesor emérito cuquiadis de la universidad de aristóteles el señor constantinos mitrópulos es el gerente y figura central es dueño de una compañía cantor y ha trabajado para el grupo Latsis unos meses más tarde el periodista que presentó la estructura del fondo es designado como su vocero otras posiciones claves son ocupadas por muchos ejecutivos de las dos compañías manejadas por costas mistróculos los políticos los consejeros técnicos y los directores de las empresas públicas saben que el proceso de privatización les da acceso a grandes sueldos en las empresas privatizadas el fondo es supervisado por herve lerois de la embajada francesa y martin vervey del ministerio de hacien holandés la troika también nombra tres miembros en la junta de expertos del fondo las condiciones fijadas por la troika para el funcionamiento del fondo se asemejan a aquellas de los países ocupados los costos de las privatizaciones recaen en las espaldas de los contribuyentes griegos mientras las ganancias inicialmente estimadas en 50 mil millones de euros van a los agredores si estos fondos son recaudados por el gobierno serán utilizados para la reducción de la deuda el fondo opera con gran hermetismo asignando poderes extremos a sus miembros tiene la decisión final en la venta o concesión de edificios tierras infraestructura y paquetes accionarios el fondo puede explotar el litoral y los monumentos antiguos la única condición es que permanezcan en su sitio aún antes de la creación del fondo funcionarios del gobierno habían comenzado a publicitar los activos griegos en presentaciones itinerantes como circos viajeros llegué al centro de londres al hotel claritz uno uno de los hoteles más ostentosos en toda la gran bretaña en la parte de atrás hay una especie de sala de baile con cinco candelabros y más espejos de los que pudiera contar y llegue a la sala y allí estaba un grupo de empresarios y de funcionarios griegos discutiendo cómo iban a vender los bienes griegos bienes bienes del estado griego de los contribuyentes que van a ser vendidos se escuchaba la música de sorba el griego y en este país no puedes escuchar la música de sorba el griego sin pensar en platos que se rompen la otra cosa que se escuchaba en los intervalos era una canción de Mónica una pop star griega con un texto que decía dime por qué no me llamas por qué no vienes aquí se perfila la imagen de Grecia como un estado paria un paria en Europa y la Grecia de sorba es un país sujeto a multinacionales foráneas que controlan la infraestructura un país gravemente endeudado con un sistema político corrupto la situación fue similar en el periodo entre guerras especialmente entre 1924 y 1930 Grecia fue un candidato ideal para los prestamistas hubo una serie de enormes escándalos los gobiernos eran sobornados incluso los consultores de benicelos las embajadas extranjeras intervenían directamente en todo un ejemplo fue el contrato con la compañía eléctrica otro fue el contrato con nulen estos eran contratos de naturaleza colonial y se demostraron muy rentables para quienes invirtieron en ellos casi un siglo más tarde la troika en colaboración con los gobernantes griegos exige la privatización de la infraestructura nacional lo que no se explica a los ciudadanos es que los experimentos de privatización y desregulación han fallado aún en las más poderosas economías del planeta los mayores fracasos conciernen a infraestructuras como ferrocarriles redes de agua y electricidad dicen que puede leerse la historia del sistema económico observando los ferrocarriles el vapor que promovió la revolución industrial se volvió una burbuja especulativa para la economía estadounidense cuando docenas de compañías desplegaron kilómetros de vías a través de los Estados Unidos de los liberalismo económico reemplazó con el automóvil el transporte masivo. Cuatro ruedas y un volante condujeron el sueño de la clase media-baja por las autopistas de la nueva economía. Esta tendencia alcanzó a Europa con unas décadas de demora. Cuando los dictadores turcos intentaron el experimento neoliberal de Pinochet, Turcuto Sal caracterizó el ferrocarril como una creación comunista. Sin embargo, en Europa, el ferrocarril permaneció principalmente en manos del Estado. Así fue hasta que Gran Bretaña intentó un experimento desastroso, como una película sin final feliz. Rodamos de Navigators acerca de la privatización de los ferrocarriles cuando un trabajador ferroviario propuso la idea por la película. Durante el rodaje fue claro lo que ya sabíamos, que la privatización de los ferrocarriles era un desastre. Hasta Margaret Thatcher reconoció que los trenes no funcionan efectivamente fuera del sector público. Pero John Mayer procedió a su privatización en 1993 y los británicos reaccionaron. Creían que pertenecían a ellos. Eran un servicio público, no algo que puede dirigirse por empresas con logotipos de mala calidad que se interesan solo por el dinero. Los trenes, la red ferroviaria y los servicios de mantenimiento terminaron en manos de distintas compañías privadas. Tantas que solo el mantenimiento quedó a cargo de 2.000 compañías. Eso significa que había una divergencia de intereses entre dos partes del sistema que pertenecían juntas. La estupidez era la subcontratación. Es decir, cuando una empresa privada acepta mantener una sección de la línea, la primera empresa puede tener normas estrictas sobre la seguridad. Pero después de la segunda, tercera subcontratación, ¿quién es seguro? Las muertes tienen que ser mantenidas a un nivel aceptable. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! ¡Eso es un nivel aceptable! Eh, dos al año. Sí, pero nadie ha sido matado por más de 18 meses. ¿Alguien voluntarios? Creo que debemos poner el énfasis en eso. La prisa costó vidas. Y la pérdida es trágica. Los tres mayores accidentes causados por la privatización costaron 42 vidas y 600 heridos. En los primeros días de la privatización, la manera que la industria se privatizó causó accidentes. El descarrilamiento de la privatización no costó solo vidas. La privatización liberaría a los ferrocarriles, pero ha hecho muy difícil la toma de decisiones para la apertura o el cierre de las líneas o el cambio de horarios. Ha dejado un sistema que es muy complicado, muy difícil de administrar. Era malo para los pasajeros. Era una organización caótica. No funcionó. Y no funciona. Se ha perdido muchísimo dinero. En un periodo de tres años, el Estado pagó a las compañías, bajo la forma de subsidios, lo que había obtenido de la venta de los ferrocarriles. Y el costo para los contribuyentes no paró allí. En cierta medida, los ferrocarriles han sido reestatizados. Quedamos con un sistema semi-estatal que cuesta mucho más que cuando era público. No ha realizado inversión porque esta fue hecha en mayor grado por el sector público. Grecia no aprende nada de la experiencia británica. El gobierno griego pone en marcha su plan de privatización ferroviaria. Su esfuerzo es respaldado por los medios. Los trenes son lentos, nunca en horario, usualmente sucios. Las pérdidas anuales de Grupo C y Treno C alcanzan los 1.200 millones de euros. Presentan a los ferrocarriles griegos como el servicio público de mayores pérdidas de Europa. Pero, ¿a quién le pertenecen estas deudas? El Estado forzó al ferrocarril a tomar deuda para su desarrollo. No hay caso equivalente en Grecia pues las autopistas, puertos y aeropuertos fueron todos financiados por el Estado. Estos préstamos son ahora presentados por el gobierno como deudas de OC. Y eso no es verdad. 70 u 80% es dinero tomado para desarrollo de infraestructura. Los principales canales de televisión, detrás de los que están los mayores contratistas, nos bombardean con mentiras y calumnias. La crítica se centra en los salarios de los empleados y el costo de la operación. De esta manera, pasan inadvertidos los grandes escándalos que implican a políticos y empresas griegas y extranjeras. Decenas de millones de euros se gastan en líneas ferroviarias que nunca funcionan. Los trenes se alquilan a precios por los que se podrían comprar. El Estado compra trenes a Siemens sin una red adecuada para usarlos. También paga contratistas de obras que nunca se entregan. Hay cierta intención deliberada. Degradamos nuestra riqueza nacional de modo que, tras su degradación, se calumnia y convence a la opinión pública griega que tal vez una empresa privada sea una solución mucho mejor para los ferrocarriles griegos. En el nombre de la racionalización, el gobierno degrada los ferrocarriles. Se reduce el personal a expensas de la calidad, aumenta los precios en más del 60% y cierra una gran parte de las vías. Especialmente en la parte de Argos, Trípoli, Calamata, varios millones de euros se han invertido y hoy en día no hay trenes allí. Al contar sólo los beneficios o pérdidas, los defensores de la privatización olvidan que los ferrocarriles son en primer lugar un servicio para los ciudadanos, un servicio pagado por generaciones de contribuyentes griegos. Hubo un tiempo cuando en Grecia las deudas privadas fueron nacionalizadas, pero hoy en día hay un esfuerzo para privatizar los beneficios que los ciudadanos hubieran podido disfrutar a través de los servicios públicos. ¿Qué invirtieron las empresas privadas en este sector con el fin de comprar a un precio mucho más bajo que su valor? Si los ferrocarriles son como un libro en la historia económica, la red de agua nos enseña cómo manejar un monopolio. En este sector es a París que le toca ahora pagar la factura de la privatización. El agua es un ejemplo característico de monopolio. Ninguna empresa de distribución de agua funciona sobre una base competitiva. Hay solo una red y no vale la pena invertir en ser competitivo. Dos empresas de gran poder financiero y político, Veolia y Suez, reclaman la administración de la red de agua en París y Jacques Chirac se las ofrece. En 1985 una decisión política fue tomada por Jacques Chirac, alcalde de París en ese entonces, de dividir París basado en las dos riberas del río y dividiendo de esta manera otorgó a cada uno de los grupos privados y a sus filiales una orilla para la distribución y la facturación del agua. No hubo argumento técnico ni económico. Creo que hubo una postura ideológica que dijo que el sector privado era más eficaz. Los ciudadanos recibieron facturas más y más elevadas. los precios siguieron subiendo durante 15 años. En cuanto a los precios se refiere, las facturas se incrementaron un 260%. Es cierto que hemos tenido un aumento del precio del agua sin una explicación técnica ni económica que la justifique. cuando el municipio cambió en 2001 con una mayoría de la izquierda los ecologistas los comunistas se decidió a recuperar los servicios de agua. La nueva empresa municipal de agua que fue creada en 2010 disminuyó las cuentas en un 8% y ha invertido todas las ganancias en la mejora de la red. de la democracia Hay también una muy importante cuestión una cuestión de democracia si la administración pública es adecuada permite mayor control político por los ciudadanos de París Veolia y Suez reaccionaron ya que perdieron un beneficio neto de 60 y 30 millones de euros al año respectivamente ellos pusieron presión sobre el gobierno el municipio y los sindicatos contra Anne Lestrade quien inició el proceso Ellos me veían como la encarnación del diablo La lucha por París trajo a la luz el entrelazamiento de los intereses de multinacionales y políticos Jérôme Onaud el gerente de Lyonnais de Sox fue una figura destacada en el partido de Jacques Chirac A pesar de sus conexiones sin embargo las multinacionales de agua parecían perder la batalla contra los ciudadanos Campañas políticas han sido realizadas y batallas se libraron en Europa y todo el mundo el resultado de esas batallas fue que la gente rechazó la privatización del agua Sin embargo la Unión Europea dio la espalda a las decisiones de los ciudadanos las empresas multinacionales son las que toman las decisiones en Bruselas e Italia se convirtió en su próximo objetivo hubo un referéndum sobre la privatización del agua 57% de la población acudió a las urnas y 96% de ellos votaron contra la privatización del agua de los ciudadanos de los ciudadanos Berlusconi Berlusconi dijo no puedo privatizar el agua hubo un referéndum que lo prohíbe Berlusconi ha sido sustituido por un gobierno de banqueros con un proceso similar al que ocurrió en Grecia de nuevo los funcionarios europeos han dicho al gobierno italiano esperamos un programa de privatización que incluya el agua con una carta secreta que enviaron al nuevo primer ministro italiano Trigetti Draghi del banco central europeo exigieron lo mismo que era rechazado por el pueblo italiano el hecho que ahora era ilegal según la constitución italiana privatizar el agua era irrelevante un proceso fundamentalmente antidemocrático similar a las presiones ejercidas sobre Grecia hablé este fin de semana con el primer ministro señor papademos hablé también con el primer ministro Monty y sé que van a respetar los compromisos asumidos porque entienden que sin ellos no habrá estabilidad financiera en sus países sabemos que en los países donde interviene el fondo monetario internacional los servicios de agua se privatizan sabemos muy bien que los altos directivos de Suez y Veolia son ejecutivos y consultores del FMI sabemos muy bien que ejecutivos de Suez y Veolia están relacionados con el banco central europeo que en el parlamento europeo a muchas personas se les paga para hacer lobby y promover los intereses de estas empresas multinacionales que las personas en estas compañías se unen a los gobiernos y cuando estos gobiernos se van regresan a las empresas en Grecia el gobierno de Papandreu nombra como director general de la empresa pública de agua a un ex ejecutivo de Veolia Nikos Bardis que promovió la privatización en nombre de la multinacional francesa ahora caracteriza a Grecia como un bastión de la Unión Soviética sin embargo los planes de privatización no comienzan a partir de la era de la Troika el remate de la red de agua de Atenas y Tesalónica comenzó durante el gobierno de Simitis cuando las redes se hicieron públicas en una década las facturas aumentaron más del 200% mientras que los servicios no mejoraron en un 200% sino que empeoraron muchísimo en 2008 el partido Nueva Democracia reinicia el proceso de privatización y tres Joy Ventures se prepararon para la batalla allí estaba el grupo Suez con la compañía El Actor estaba Beolia con el grupo Marfin y allí estaba la española Aqualia con Yekterna ejecutivos de Suez visitaron los edificios de la empresa pública de aguas no sé que se discutió a puerta cerrada lo que sí sabemos es que estas empresas y Suez en particular han sido acusadas en el extranjero por sobornar a funcionarios públicos y políticos en los países del occidente civilizado si algo así sucedió en otras partes es muy probable que también suceda en Grecia las elecciones han interrumpido o aplazado temporalmente el curso de la privatización de la compañía de aguas de Tesalónica si es elegido continuará usted el proceso de privatización o no estamos en contra de la privatización del agua esta fue otra promesa de campaña incumplida del gobierno del PASOC después de las elecciones el gobierno continuó con los planes de privatización de dos empresas rentables las empresas de agua de Atenas y Tesalónica el principal argumento del gobierno y las empresas que están tras los recursos hídricos es que no van a comprar nuestros ríos nuestros manantiales que no van a tomar nuestras redes y partir las redes quedan aquí así como la acrópolis se queda aquí ellos solo van a hacerse cargo de la gestión el mantenimiento la distribución la política de facturación lo que estos defensores de las privatizaciones omiten mencionar es que el costo de los reemplazos de la red seguirán siendo pagados por los ciudadanos por lo tanto las empresas no tienen motivo para mantener esta red mantenimiento insuficiente implica beneficios para la empresa privada destrucción de la infraestructura significa su sustitución por parte de los ciudadanos griegos el beneficio va a la empresa el daño es causado al contribuyente como un aprendiz de brujo Europa va a pagar por la privatización de las cifras estructuras las fuerzas del mercado sin embargo mostrarán su verdadera cara incluso en el lugar de nacimiento del neoliberalismo los Estados Unidos hacia el final de los años 90 California desregula el mercado eléctrico sin embargo la civilización de la desregulación se pierde junto con la energía eléctrica es una fantasía que podemos tener un mercado de electricidad o gas no es posible es un monopolio natural un solo cable va a su casa es un concepto económico básico que si hay algo con tendencia al monopolio natural no existen fuerzas competitivas del mercado para disciplinar a los productores pero se necesita un tipo de estructura regulatoria de otra manera estamos invitando a las empresas a estafarnos las tarifas de los servicios públicos en los Estados Unidos eran siempre reguladas en los años 90 esa situación cambió y vamos a desregular la construcción operación y propiedad de las centrales de generación pero dejar el sistema de transmisión y de distribución al Estado y las empresas de energía pueden aumentar el precio de venta al por mayor sin control con el fin de lograr este objetivo desarrollan complejas estrategias de fraude con nombres en clave en el caso de Enron tenían nombres en clave estrella de la muerte get shorty rebote falsa programación uno fue nombrado Fatboy como la primera bomba nuclear las compañías incluso detienen la producción de electricidad para crear escasez y aumentar el precio del kilovatio hora hemos grabado a gente de Enron riéndose acerca de cómo robaron la electricidad de la línea y cómo aumentaban las tarifas de las abuelas de las abuelas de las abuelas sí abuelas de la madre pero sí ahora ella quiere su dinero de la madre para todo el poder que te enviaste de la madre por $250 a megawatt el otro método era jugar el mercado podían recibir dinero por electricidad que nunca suministraron el resultado era que los precios se elevaron cientos por ciento incluso miles por ciento durante los períodos de máxima actividad Enron corrompió nuestro sistema profundamente pero no fue solo Enron y la idea que solamente Enron era corrupta es falsa las seis grandes empresas eléctricas se involucraban en conspiraciones Enron no pudo actuar sola En California los ciudadanos pagan el costo del experimento cuando las fuerzas del mercado dejan a millones de ellos en la oscuridad Los primeros apagones fueron en junio del año 2000 había productores que se negaban a producir a los precios indicados lo que resultó en apagones La desregulación del mercado de energía en California se impuso bajo la enorme presión ejercida por las grandes empresas pero aún ellas sufrieron pérdidas por la desregulación La ironía es que los principales usuarios de los servicios las grandes empresas que usaban grandes cantidades de energía que eran los principales defensores de la desregulación durante la crisis energética se encontraron entre las grandes víctimas dada la cantidad de energía que consumían A medida que los precios al por menor no podían seguir el juego especulativo loco de los precios al por mayor el sistema comenzó a colapsar Cuanto más energía suministraron mayor cantidad de dinero perdieron Uno de los dos inversores en California declaró bancarrota y el otro estuvo muy cerca El resultado era una nueva reglamentación Si lo dejamos todo a los mercados llegaremos a una situación con precios ridículos que es lo que pasó en California La reglamentación es la aplicación de la democracia en la economía es la manera con la cual controlamos democráticamente los monopolios para que no nos controlen ellos Europa experimentará sus propios días oscuros debido a la desregulación y la privatización del mercado de la energía La desregulación se inicia con el tratado de Maastricht cuando la Unión Europea promete mejorar los servicios y disminuir los precios En la Unión Europea donde el mercado se ha abierto cualquier productor o productor puede acceder transporte y distribución para producir sus clientes lo que encarga competición Hasta 2006 ninguna empresa privada invirtió en electricidad se trata de la infraestructura pública básica exige grandes capitales y el retorno es lento no hay ganancia fácil y rápida para las empresas privadas Por lo tanto gradualmente del 2000 al 2006 para que el mercado atraiga a inversores privados las facturas de consumo empezaron a subir Los contribuyentes no solo pagan facturas más caras sin saberlo ellos subsidian a los productores de energía privados Mitilinaios posee alumina y latis las refinerías de petróleo ellos necesitaban electricidad así que crearon unidades de producción para sus propias empresas pero se dieron cuenta de que es menos rentable consumir su propia energía por lo tanto vendían su electricidad a la compañía pública de energía a unos 100 euros por megavatios hora mayorista mientras que la compañía pública les vendía la electricidad pública a ellos y otros industriales por 43 euros en el caso de la energía fotovoltaica la empresa pública la compra a 51 centavos mientras que la vende a 11 centavos por kilovatio hora debido al aumento constante de las facturas las empresas privadas se dan cuenta de que pueden beneficiarse de la provisión de electricidad así en algún momento aparecieron proveedores privados de electricidad proveedor significa simplemente intermediario ellos realmente vendieron aire con un capital social de 60.000 euros una cantidad muy pequeña se podía obtener una licencia para proveer de electricidad ¿de dónde sacaron la energía renovable que publicitan de la compañía eléctrica pública? al comienzo las empresas privadas tenían que garantizar la provisión de electricidad que prometían vender pero la unión europea las liberó de esta obligación ellos no tienen que garantizar que tengan lo que intentan vender la autoridad del regulador agriega para el sector de la energía abrirá las puertas a las empresas de entre las que saldrá la Enron de Grecia se entregaron 63 licencias los mayores proveedores de este tipo fueron Energa y Elas Power Ninguna de las dos pagó al sector los gastos asumidos para la producción y distribución eléctricas En algún momento pararon completamente el reembolso ni siquiera la cantidad necesaria para la que habían acordado comprar por contrato también cobraban el impuesto añadido a las facturas de electricidad y el dinero fue directamente a Suiza Los casos de Energa y Elas Power son sólo la punta del iceberg de los millones de euros que la desregulación le costó a los ciudadanos griegos Durante los 12 años de desregulación del mercado de energía no hubo una disminución de burocracia ni mejoraron los servicios ni la mezcla de combustibles por el contrario la dependencia energética del país creció mientras que las facturas aumentaron en más del 80% Los contribuyentes son las primeras víctimas pero los empleados también se ven afectados Antes de la desregulación del mercado que comenzó en el 98-99 la compañía eléctrica pública tenía 35.000 empleados mientras que hoy cuenta con 22.000 Hubo una considerable disminución de que fue reemplazado por los contratistas empleados de los contratistas y trabajadores con empleos precarios Los contratistas no están interesados tanto en la calidad al contrario es de su interés que el mantenimiento no sea el adecuado También ha habido una gran cantidad de accidentes no pasa un año sin dos tres o cuatro accidentes mortales indiferentes al interés público y las consecuencias sobre la sociedad los partidos que apoyan el memorando ahora promueven más privatizaciones de la energía eléctrica pública Su valor real según los datos oficiales es de 16.000 17.000 millones de euros ¿cuánto se valora en el mercado de valores griego? 750 800 millones de euros la unidad la unidad 5 que está previsto que se construirá en Tolemaida cuenta con un presupuesto de 1.500 millones de dólares toda la compañía se venderá a un precio menor que el costo de una de sus unidades El pueblo griego pagó para que las redes eléctricas lleguen hasta la aldea más pequeña y ahora estas redes serán explotadas por empresas privadas La mayoría de estas empresas privadas se aprovechan del Estado y de ganar en vez de la oferta La compañía de electricidad pública no la construyó el sector privado Funcionó durante 60 años gracias a los fondos públicos Llevó electricidad a todo el país Es nuestra y no podemos tirarla a la basura Una gran cantidad de ejemplos de todo el mundo demuestran que la privatización afecta negativamente a ciudadanos trabajadores y servicios Hoy en día la privatización es presentada como necesaria para hacer frente a la crisis de la deuda Sin embargo incluso los defensores de la privatización disienten La privatización masiva no es la mejor cosa en el medio de una crisis económica porque la privatización va a llevar a la gente a ser despedida y la peor cosa que alguien puede hacer durante una crisis es dar a los empresarios más razones para despedir a los trabajadores Ustedes recibirán un poco de dinero a corto plazo Será bueno para su balance por un año pero después ustedes perderán dinero La economía real será una gota en el océano a corto plazo y una pérdida económica a largo plazo La crisis mundial que el sector privado ha creado se convierte en un pretexto para un ataque general contra el patrimonio público un ataque que a veces es disfrazado La privatización no se refiere solo a los casos en que servicios enteros son quitados al Estado en la forma de digamos concesiones También es privatización que las universidades sean evaluadas no por el nivel de educación que proporcionan sino de acuerdo a la atractiva que esta educación sea en el mercado Las universidades públicas se ven obligadas a adaptarse a los mismos imperativos del mercado Es un proceso de asimilación en que las universidades públicas se hacen como las privadas empresas que buscan vender la educación Pero el principio de la educación pública es que la educación no es una mercancía es el derecho de todo ciudadano El esfuerzo de privatización se extiende incluso a lo que Marx llamó intelecto general a saber el conocimiento tecnológico y social acumulado que produce la riqueza de una sociedad ¿Cómo Bill Gates se convirtió en el hombre más rico del mundo? Fue precisamente a través de la privatización de los bienes comunes Lo que Bill Gates ofrece es algo que constituye el espacio común que utilizamos para comunicar para intercambiar notas no solamente el saber sino en general lo que sea noticias lo que sea internet y otros para comunicar tenemos que entrar en el dominio de Bill Gates Sin embargo el esfuerzo para privatizarlo todo conduce a la aparición de fuertes resistencias de parte de la gente que se da cuenta de que todo se puede si hay voluntad política Los problemas de la economía no son mayormente jurídicos sino políticos cuando la decisión política se toma todo puede revertirse en lugares como Argentina Bolivia Ecuador los sistemas privatizados regresaron a manos del Estado en algunos casos porque era necesario Reestatizaciones suceden ahora en Europa Lo que está sucediendo en Alemania en los últimos dos años se expande Reestatización de la electricidad Y la respuesta a la privatización sin embargo no puede ser el retorno a la situación que nos ha traído a donde estamos El objetivo es que la propiedad pública sea controlada por quienes la crearon los trabajadores Tenemos que aprender las lecciones del pasado y la estructura de gestión tiene que ser más democrática La autoridad debe provenir de la base no de la cima El pueblo griego tiene que luchar por eso porque si no lo hace no será capaz de resurgir Espero que el pueblo griego luche y espero que los sindicatos europeos lo ayuden A los estudiantes a los trabajadores en las universidades griegas les digo que resistan con toda su fuerza No, no son víctimas ok, lo son pero están luchando por Dios ¿Será el hombre moderno capaz de luchar contra su tendencia a ser pasivo a permanecer en silencio? Por otra parte ya Tucídides decía que es la libertad o la tranquilidad tienes que elegir serás libre o estarás tranquilo no puedes tener ambas cosas Impacta catastróica Impacta catastróica de Moscú Yo recuerdo haber hablado con Boris Kagarlitsky a quien ustedes acaban de ver en el documental justamente en Moscú del crecimiento de estos jóvenes casi adolescentes que se paseaban con sus autos extraordinarios dilapidando dinero a diestra y siniestra y de estos funcionarios del Partido Comunista que vendieron empresas públicas para quedárselas ellas por supuesto por un dólar casi de manera simbólica empresas que valían realmente fortunas claro uno se pregunta ¿cuál es el debate sobre los servicios públicos? porque al fin y al cabo lo que nosotros estuvimos viendo tiene que ver con la electricidad los ferrocarriles el agua y la pregunta se da en todos los lugares el documental nace en Grecia se lo plantean respecto de Grecia pero las experiencias de los otros países siempre ayudan a pensar ¿qué son los servicios públicos? ¿en manos de quién pueden estar? ¿de quién es el agua? ¿es un bien social? ¿es un bien de la humanidad? ¿puede ser privatizado? ¿siguiendo la lógica del mercado? ¿que implica que unas personas consideren que tomar agua embotellada es mucho mejor que tomar por ejemplo agua de la canilla? porque se dan estas curiosidades países que tienen controles higiénicos muy buenos de los mejores y sin embargo gracias a los medios de comunicación y a una propaganda incisiva la mayoría de la población termina consumiendo agua embotellada cuando no hace falta un bien público además no renovable siempre hay que recordarlo se convierte en un bien para pocos para aquellos que pueden hacer negocios pero claro como se explica muy bien en este documental en esta película que mezcla la ficción con la realidad pero la base es la realidad que no se pueden construir vías férreas por todos lados de manera paralela aunque esto se hizo hay una experiencia argentina al respecto en el siglo XIX pero no se pueden construir líneas de electricidad o cañerías de agua como si fueran de los canales de televisión por cable que pueden construirlo de manera paralela sería muy costoso ahí es donde interviene el Estado el problema que quienes gerencian el Estado quienes manejan los Estados consideran que es lo que hay que hacer claro después se encuentran con una deuda que no pueden pagar como en el caso de Grecia se endeudaron hasta la coronilla como se dice en parte por los Juegos Olímpicos y se encuentran con una situación imposible de revertir 300 mil millones de dólares en deudas tiene Grecia todo el mundo sabe que esto es impagable en junio hubo elecciones en Grecia yo seguí muy de cerca el proceso electoral porque estaba en Atenas y pude ver la fuerte presión de los europeos casi como un chantaje ideológico y práctico a los griegos de no votar por la izquierda una izquierda que no está de acuerdo con los planes de ajuste que ordena el Fondo Monetario Internacional unos planes de ajuste que otra vez caen sobre los más débiles ¿qué hizo la prensa europea? publicó en Alemania por ejemplo artículos en griego instando a los griegos a votar en contra de la izquierda les decían si ustedes salen del euro la catástrofe va a llegar sobre ustedes como vimos en el documental en realidad la catástrofe la catastroica ya llegó ya les llegó a los griegos se podría decir esto es parte del debate habrán reparado que vimos a Naomi Klein no puedo dejar de recomendar un libro de ella una de sus obras maestra la doctrina shock el auge del capitalismo del desastre extraordinario libro para complementar siempre decimos estos documentales casi que son una invitación a sentarse a relajar y a pensar pero después vayamos a los libros espero que les haya gustado este ciclo de documentales nacido en Grecia libres para todo el mundo no los venden los hacen circular buen ejemplo nos dan los griegos y hay que mirar con mucha atención lo que nos está brindando este país que algunos dicen que es la cuna de la civilización europea occidental como se dice por supuesto hasta la próxima hasta la próxima